Música Queridos hermanos, hermanas y amigos Estamos juntos nuevamente para pasar unos minutos reflejando sobre un pasaje de las Santas Escrituras y la meditación de hoy, 3 de octubre, lleva por título Hemos de reflejar el amor de Cristo en nuestros caracteres Les invito a que pidamos la dirección de Dios sobre el estudio de hoy Amante Padre nuestro Nos acercamos a ti agradecidos porque cada día nos rodean las muestras de tu amor de tu misericordia Y en este día pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para asimilar tu palabra y ponerla por obra Tú sabes Señor las distintas actividades, responsabilidades a las cuales hemos de abocarnos en el día de hoy Guíanos para hacer las decisiones correctas De tal manera que también tengamos tiempo para ayudar a nuestros semejantes Y así reflejar el amor de Cristo Oramos en el nombre de Jesús Amén Nuestro versículo bíblico para el día de hoy se encuentra en Juan 20, 21 Y dice Entonces Jesús les dijo otra vez Paz a vosotros Como me envió el Padre Así también yo os envío Juan 20, 21 Y nuestra lectura de hoy Fue tomada de El libro o del artículo De la mensajera del Señor Que fue publicado por primera vez En la Review and Herald Del 23 de diciembre de 1890 Pero fue incluido Para nuestra meditación de hoy En este hermoso librito Reflejemos a Jesús Deberíamos procurar fervientemente Conocer y apreciar la verdad Para poder presentarla a otros Así como es en Jesús Necesitamos tener una correcta valoración De nuestras propias almas Entonces no seríamos tan descuidados En relación con nuestro curso de acción Como lo somos actualmente Procuraríamos con más fervor Conocer el camino de Dios Obraríamos en dirección opuesta Al egoísmo Y nuestra constante oración Sería que pudiésemos tener la mente de Cristo Que pudiéramos ser modelados y formados Según su semejanza Es al mirar a Jesús Y contemplar su encanto Teniendo nuestros ojos Constantemente fijos en Él Como somos transformados A su imagen Él dará gracia a todos los que guardan su camino Y hacen su voluntad Y caminan en la verdad Ruego a los que tienen sus nombres Registrados en el libro de la iglesia Como miembros dignos Que sean verdaderamente dignos Mediante la virtud de Cristo Se promete la misericordia y la verdad Y el amor de Dios Al alma humilde y contrita Todo el cielo Se llena de asombro Al ver Que cuando ese amor Tan amplio Tan profundo Tan rico y pleno Se presenta a los hombres Que han conocido la gracia De nuestro Señor Jesucristo Ellos son tan indiferentes Tan fríos E impávidos Despreocupados Oh mis hermanos Comento Los ángeles del cielo Se llenan de asombro Al ver que un amor Tan grande de Dios Lo tomamos tan livianamente Sigue diciendo Nuestra lectura Todo el cielo Espera ver la reacción del hombre Los infinitos tesoros de la verdad Se han ido acumulando De siglo en siglo Ninguna ilustración Podría impresionarnos Adecuadamente Con la extensión Y la riqueza De estos vastos recursos Están a la espera De ser demandados Por quienes Los aprecian Estas gemas Estas gemas de verdad Han de ser recogidas Por el pueblo remanente De Dios Para ser dadas Al mundo Pero la suficiencia Propia Y la dureza De corazón Desechan el tesoro bendito De tal manera Amó Dios Al mundo Que dio a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Mas tenga vida eterna Juan 3.16 Tal amor No puede ser medido Ni expresado En su totalidad Juan Insta Al mundo A mirar Dice él Mirad Cual amor Nos ha dado El Padre Para que seamos Llamados Hijos De Dios Primera de Juan Capítulo 3 Y versículo 1 Es un amor Que sobrepuja Todo entendimiento En la plenitud Del sacrificio Nada Se rehusó Jesús Se dio A sí mismo Dios Desea Que sus hijos Se amen Los unos a los otros Como Cristo Nos amó Han de educar Y adiestrar El alma Para ese amor Han de reflejar Ese amor En su propio carácter Para proyectarlo Sobre el mundo Cada uno Debería Considerar Esta Su tarea La plenitud De Cristo Ha de ser Presentada Al mundo Por quienes Han llegado A ser Partícipes De esa Gracia Han de hacer Por Cristo Lo que Cristo Lo hizo Por el Padre Representar Su carácter Una vez más Nuestro versículo Jesús Les dijo Paz A vosotros Como me envió El Padre Así también Yo Os envío Y así como Jesús Vino a este mundo A reflejar El carácter Del Padre Nosotros Hemos de reflejar El carácter De Jesús Al mundo Que Jehová Te bendiga Y te guarde Haga resplandecer Dios Su rostro Sobre ti Y tenga de ti Misericordia Dios Alce a ti Su rostro Y ponga En ti Paz Misericordia 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 Lec tapping